¡Suscríbete al canal! Estamos en un bazar, ya sabes que en estas épocas de navidad se ponen estos tianguis nocturnos. Y conmigo viene Bacha. ¿Cómo estás Bacha? Bien, hola a todos. Es que hoy venimos de hecho a buscar un carro para comprar. Sí, hoy vamos a comprar un carro. Aquí también se compran carros. Estoy quedando bien culero. Bueno, es que no me veo... Voy a poner la pinche frontal, me va a liberar. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás Bacha? Bien. Bueno, muchos me dijeron en... Ahí en las... ¿Qué puedo con mi cabello? A ver, agárralo. Déjame... Tengo que grabar algo. Tengo que grabar tu pelito. Ahora sí, gente. Este, muchas personas me pidieron que hiciera así un video de lo que hago yo, ¿no? En mi vida. En mi vida de siempre. Y bueno, esto es lo que hago yo diario, ¿no? Me salgo a divertir, güey. Me sale diario al bazar. Me salgo diario al bazar, güey. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos acá porque... O sea, uno se encuentra cosas muy pinches cagadas en estos lugares. Así que vamos a ver qué nos encontramos porque... Pues todavía no es época de esas donde se llena un chingo, ¿no, Bacha? Sí, todavía está tranquilito. Mira. Está tranquilo, pero luego sí se llena bien cabrón. Por ejemplo, el mero... También se arregla el corona. ¿El cuero? ¿Eso? Luego, te decía... Antes de que me interrumpiera Bacha, yo venía platicando con ustedes, ¿no? Bien chido. Decía que el mero 5 de enero es cuando se pone bien cabrón esto, ¿no? Sí. Vamos a venir también. Pero a este no, a otro que se llena más. Sí, a uno que está más pesado, que está... Ni puedes caminar, ¿no? No. ¿Y hasta qué hora se quita ese del 5 de enero? Este, se quita... Se quita el 6, ¿no? No sé a qué hora. Sí, pero mira tu música. Tu música favorita. Ay, no, discúlpeme porque no me arreglé hoy. Todavía me hacen los acercamientos bien gordos. Yo sí me arreglé, mira. Soy Tyrese, el de The Walking Dead. Hasta tengo el mismo color de playera. ¿Eh? ¿Qué olé? Sí. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos, güey. ¿Por qué? Ah, sí está como que bien pinche vacío, güey. Yo no entiendo, güey. ¿Qué pedo, güey? Vale verga. ¿Solo por qué? ¿Por qué? No sé, porque venían vestidos acá, tipo, como los que roban, ¿no? Ya saben. O sea, no sé. Ustedes, ya no me acuerdo cómo se visten esos, tipo, de los que roban. Pues se visten así, tipo, sus chamarras con brillantitos, acá chingones, ¿no? Bueno, no chingones, o sea, chingones para ellas, güey. Chingones para ellas, y hasta sus gorras, o sea, cagó, güey, y todo ese pedo. Tennis Jordan y todo. Así venían vestidos los que venían adelante de nosotros y tuvimos que cortarle. De hecho, siguen un poquito más adelante y por eso vamos caminando más lento, güey, para que no nos roben esta super cámara HD, ¿verdad? También, este, no sé si te esté escuchando, cabrón, mi voz, güey, porque el micrófono me parece que es muy HD, me parece que es muy HD el micrófono, y me parece que va a captar todos los pinches sonidos del entorno, güey. Ah, güey, no me digan, me van a pasar Rafa, guaca, güey, quítame la pinche música. Báilale. Ya ya está, lo dice, ¿no? Es que me van a bobar. La tira, la tira, la tira. ¿Eh? La tira, la tira, la tira. La tira, la tira, la tira. Ahí está la tira, estaban renteando a los de aquí del bazar, porque eso es algo muy típico de estos lugares, ¿no? Nada gratis, nada gratis. Le tienes que pagar dinero a la policía para poder poner un puesto aquí, o sea, y ya estamos llegando como que a zonas más, este, más deshabitadas de este bicho bazar, güey. Ya me está dando miedo, vámonos a regresar. Aquí es como, aquí ya te matan gratis, güey. Aquí ya nadie compra, güey. O sea, todos los puestos de aquí están vacíos, güey. Pero, pues, bueno. Vamos hasta allá. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí a dónde termina. Mira, mira, güey. ¿Qué hubo lees, eh? Casi me matan. Casi me atropellan, güey. Casi me atropellan. ¿Ven? Casi me atropellan con ese carro. Ah, casi me atropellan un pinche carrote, güey. Sí, es que eso prácticamente es por lo que contraté a Bacha para que viniera conmigo. Para que viniera grabando cómo me veo mientras camino normal, ¿no? O sea, para, yo voy caminando normal. Es como una sesión de fotos, güey. Y ahí volvimos a llegar, güey. Ya volvimos a llegar, güey. Es ese tipo de ropa que usan. Este. Es ese tipo de gente que sientes que, putas, nos van a robar, güey. Ese es el tipo de ropa que usa la gente, ¿no? Entonces, ¿ven? Pero es que si nos roban el celular, pues ya no hay evidencia, güey. Y bueno, pues aquí termina el bazar, güey. Pero vamos a irnos de regreso. O sea, no digan, no mames, ya se acabó el video, ¿no? Vámonos de regreso. Está bien cortito este bazar. Sí, por eso para el... Para el 5 de enero voy a ir al bazar. Probablemente venga con nosotros Triple Acorn. Y vamos a grabar más porque, pues, en ese mero día hay más cosas que ver, ¿no? O sea, uno ve a los Reyes Magos, güey. Y uno solo ve a unos, güey. Ve a como a 50 Reyes Magos, güey. Así es. ¿Qué sientes ser este paparazzi? ¿Eh? Se siente bien chingón. ¿Sientes chido? Sí. ¿Cómo me veo? Verga, güey. No mames, casi me rompo la madre, güey. ¿Grabaste eso? No, solo grabé que... Otro carrito que casi nos atropella. Sí, Leo. No es una cabeza, no mames, es una pelota. Aquí pura calidad. Pura calidad de 5 baros. ¿Películas a 5 pesos, señores? ¿Quién dijo Blu-ray, Netflix? Verga, me voy al pinche bazar de Catepec. ¿Cuánto te cuesta un pinche pago por evento en Claro Video? ¿90 baros? Sí. ¿Cuántas películas de a 5 pesos no te vas a comprar con eso chingada? Pinche camarógrafa pendeja. Viene la pinche pendeja. Sí, no, es que estoy un poquito más a la lado. Si me das, yo también te doy, amor, bailamos hasta las 10. ¿Qué pedo? Es que hasta cuando ponen ese tipo de música como que dan ganas de caminar con más estilo, ¿no? Dan ganas de caminar acá, tipo... ¿Tipo voy a robar? No, 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 no te encabrón, no te encabrón. Ahorita que pasó la tira, y dije, mira, ahí va la tira, ahí va la tira, me voltearon a ver. Yo creo que pensaban que nos acabamos de robar algo. Pues que te revisen así, güey. Pero luego vio que estaba grabando, y me dijo un saludo, Rafa, guacán. Y yo le dije, ahorita no, perra. De hecho, ahorita supongo que nos vamos a volver a encontrar con estos güeyes. Supongo que no te pierdas esa... que no pierdas esa toma, ¿no, porfa? ¿Se me va aquí o estoy muy prieto? Esto es muy prieto. No hay pedo. ¿Qué vamos a comprar, Bacha? Este, hoy vamos a comprarme un carro. Mira. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dejas de grabar? ¿Por qué me dejas de grabar? Estaba a punto de decir algo muy cagado. Porque yo quería, este, quedar ahí la imagen señalada para que al rato digas cuáles son los que dan miedo. Es lo que me digo. Tranquila, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué vienes grabando? Es que cuando nada hablas. ¿Qué pedo? ¿Ya te cansaste? Ya me cansé. Es que ahorita vamos a regresar otra vez. No, man. Ahorita vamos para allá y volvemos a regresar. No, man. Yo ya me cansé. Es que eso pasa cuando estás trabajando para alguien con... Para un famoso de talla mundial, ¿no? Cala. Calma. Calma. Eso pasa cuando trabajas para un famoso de talla mundial, güey. Ay, no. Estas saben bien chingones, pero están bien pinches caras. Saben muy chidos, güey, pero... O sea, y la salsa también está bien rica, pero un taquito normal está en 14 baros. 14 baros, güey. Mejor me compro tres películas. Tres películas de la super blu-ray HD. Y te apuesto que sí vienen en HD porque es el ingenio mexicano, ¿no? O sea, uno... O sea... Gente partiéndose la madre en Hollywood para que tú vengas a comprar tus películas de 5 pesos. No me chinguen. Y si se ven como que... Verga, güey, van a costar 30, güey. Aquí sí, sí vale los 10 pesos de la caja. Sí, de hecho, sí, porque creo que allá en el de 5... Agarrar, decías, dame la película de Shrek. Y el güey agarraba un disco así suelto. Le asomple así, uff. Toma, joven, no se te vaya a rayar en el camino. O sea, ni siquiera venía con envoltura ni nada. Tú te la llevabas así, decías. Sí, será la de Shrek. Y tienes que irte con esa expectativa hasta que llegas a tu casa y lo pones en el DVD. Eso no es la de Shrek. Y ya la chingas, pero aquí te la prueban y todo. Porque, de hecho, en el de allá me parecía que no tenían dónde probar las películas. Pero acá sí. ¿Sí viste? De hecho, ahorita la tira. Esa casa tan apasionada. Es un sentir el espíritu navideño. También me van a poner este... Una... Van a poner este... Van a poner posters de mi pobre angelito también. ¿Es para dónde? Para ir a los 15 años de la... Para ir a los 15 años de la Rubí. ¿De la Rubí? Sí. ¿Quiere participar por unos boletos? Quiero ir por unos boletos a la Rubí. Se va a ganar una chiva de 10 mil... 10 mil pesos, ¿eh? ¡Sale! ¡Aprovecho! Sí, gracias. ¿Cómo está? No manches, va a salir en la tele hoy. Ven, güey. Hasta luego. ¿Cómo estás, güey? Bien. ¿Cómo te llamas, güey? Chayres. ¿Chayres, güey? ¿Qué es aquí, güey? ¿Por qué vienes a... A estos lugares de mala muerte, güey? ¿Vienes a saltar, va? Sí. ¿Sí nos vemos? Sí, ya no nos hace falta, güey. Ya no nos hace falta. ¿El dinero, va? Ajá. Para Navidad. ¿Esto es en quincena, güey? No, güey. Ahorita viene porque está chido ahorita de meter. Manda un saludo, güey. Hola, mi favor. Ya para que te vayas. Señor Ojo, aguaca. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo están, güey? A huevo. Chingón, güey. ¿Por qué no te llevas a chingón? Cámara, güey. Chingón, güey. Es un pueblebrino. No es cierto, no es cierto. ¿Qué pasó, güey? Ponte a bailar para que hagas este... Para que traiga el center, güey. Mira cómo... ¿Qué pasó a bailar? Ella sí está bailando, báilale. Ya bailo. Ven acá, güey, ven. Pásate de este lado. Es para Azteca 7, güey. Dale, güey. Neta, güey. Cámara, güey, chido. Cámara, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué sobra está? Son un desmadre aquí, güey. No, pues sí, así es como... Como uno... Uno se da cuenta de que ellos nunca van a sobresalir en comercio. Porque no... O sea, les estoy diciendo que... Que... Que traigan gente. No quieren, güey. Se ve cuando no quieren vender, ¿no, güey? Mira. Yo me puedo poner a bailar aquí al lado. Y va a venir un chingo de gente. No mames, güey. No vino nadie, güey. Nadie te quiere dar una monedita, güey. Es que no... Es que son este... Que se cotizan por aquí, güey. Déjale, digo que si me deja darle vuelta a esa... ¿Me veo? ¿Puedo dar vuelta yo? Le voy a dar vuelta, gente. ¿Eh, mamá? Así se hace esto, ¿ah? ¿Cómo se hace esto para que suene una cancioncita? Se acomodan las cosas. O sea, que no está haciendo nada más que dar la vuelta. Eso es un ruido, güey. Yo creo que... Echaba sentimiento a su cancion. O sea, prácticamente lo que... Verga. Prácticamente... ¿Sí es medio chido acá? Prácticamente lo que nos quise decir es que, pues... Ese trabajo es de no hacer nada, güey. Solo darle vuelta a una manija y ya, güey. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Pues grabando más cosas. Sí. ¿Ven? ¿Cómo estás? Bien, carnal. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien también. ¿A qué equipo le vas a Pumas? No, ¿qué pasó? A la América. ¿A la América? Seguro. ¡Chócala! Soy americanista, nada más que la traigo esta esquina. Quítatela. 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 La borro. ¡Vergüenza! Vamos a ser campeones y vamos a Japón. ¿El mundial vamos a ganar, ¿ah? A huevo. A huevo, que sí. Sí, no, mi carnal. ¡Chingón! Un saludo, manda un saludo. ¡Bisitos! ¿A dónde? ¡Azteca 7! ¡Azteca 7! ¡Al canal de Rafa Huaca! ¡A Rafa Huaca! ¡A huevo! ¡Huaca, huaca, huaca, huaca! ¡Sino de mi canal! Cuídense mucho, que les vaya bonito. ¡Sale, igual! ¡Vamos en México! ¡Bye! ¡Bye! Pues sale, gente, ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal. Nos vemos en otro video la siguiente semana con el maratón huacero que ya empieza. Vean, luego les explico más de qué trata esas nomadas, ¿va? Cuídense mucho, gente, yo soy Rafa Huaca y Peluche. No, no es cierto, ¿va? ¡Hasta la próxima, gente! ¡Vámonos!